¿Cuál es tu nombre que al final siempre me lío? Javier, ¿qué más? Regil Yo te llamé Eduardo No sé si se confonaba el niño ¿Ya te han pedido el billeto o todavía no? No, no llevo billete ¿No? No, pero bueno, solo lo pagaré ahora No, yo voy sin asiento No, yo voy con asiento Pero prefiero ir aquí Yo también voy con asiento ¿Sabes que pudieras ir a... ¿También? ¿Cómo ha pasado? ¡Uh oh! Sí Those old candles Los El ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya zorrera está montando la 3000! ¡Jajaja! ¡Las rampas del parque! Es como el sistema muy corto ¡Vamos a ver que a suelero con suelero! ¡Lasuel! ¡Nos vamos a cruzar con dos mercantes! Uno de Medway y otro de Renfe ¿Sí? A ver por dónde andan ¿Pero por Santa María que hora pasa? No, va a ser durante el viaje durante el viaje pero no hay algún otro entre las 11 y la 1 no hay ninguno Ya bastante que vienen estos dos A ver por dónde va para que lo pueda grabar ¿Va a grabar todo? Bueno, estoy grabando este viaje hasta Villalba ¡Hasta Villalba! ¡Vamos! 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 Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hajaja! ¡No hay otra vez por la primera vez! ¡Oh! No sé que alguno de esos mercantes se pueda retrasar El Medway va por Pinar Pinar que en breve cruzarán Y el pescadero por Villalba Bueno, así que hay dos puntos O sea que este está contento Bueno, mientras se pueda El Medway Dicen que nos dan una caña ahí en Santa María Alguien se pedirá Coca-Cola, cerveza Es que cuando se ha puesto a pitar me ha asustado Dicen que ya está aquí Y va con dos, ¿no? Sí, dos máquinas Vamos 5-6 Campeadero del Tejal Sí La antigua estación Han vallado aquí todo Ya no se pueden echar fotos ni nada Hijos de puta ¿Han vallado? Han vallado, han puesto vallado esta nueva Claro Por todos lados No. No te meten por culo Ah ¿Han vallado? ¿Han vallado con laorpión? ¿Se acuerden con mis jugadores? ¿Cómo la gente ocurre? ¿No va haciendo que somos nuestros amigos pormones? Difurcación Príncipe Pío. Pues al batinista le has visto, Santi, que es el mismo de Mutongo y el mismo que estuvo en la tablada del otro día. Está en la sopa. ¿Eh? Está en la sopa. Está en la sopa. Está en la sopa. Está en la sopa. No sé que se puede ir. Está en la sopa. Está en la sopa. No sé que no está en la sopa. Az Gracias. 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 Dime el Autista. Dime el video back. ¿Qué pasa? Teela... Dentro acá. ¡Ah! Que está aquí. ¡Ah! Pues así. Luz... Espera... ¿Me voy a poner? Es que le deja este Hong Kong, es así. Si. Qué definido a Tiena. Se me queda colgando a alguien las mismas ¿Pero qué te atreves? ¿Celia tiene boda? ¿Celia tiene boda? Yo ya por eso pregunto Porque ya Si ya no fue yo ya te lo digo Pásala La otra Que cristal más sucia Se nota en la foto Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.